Bien, como punto referencial partimos en el Puente Lipio ubicado en la Panamericana Sur. En ese puente tomamos vehículo para poder transportarnos a Kilmaná. Hacemos todo el recorrido por la Panamericana Sur, como se puede apreciar ahí en el mapa. Recorremos todo y llegamos hasta un desvío en el cual es túnel de puero fiel, el cual tiene como ruta el acceso a Kilmaná y tomamos toda esa ruta yendo de frente hasta así llegar a lo que es el Parque Sunol Chavinehuanten, que es nuestro destino. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya llegamos aquí en Maná y aquí entraremos al Parque. ¡Gracias! 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 Tortugas motelos de patas amarillas. Viven de la selva mazónica en zonas húmedas, alimentos de frutos y verduras, somos activos al atardecer y anochecer, además de ser animales ovíparos. Tenemos a las tortugas. Aquí están comiendo las tortugas. ¡Muchas están estas imitaciones de balada, comprensión. Pregues como un compartmentalistaý de balada,− ¿saj noides?, se va al lado de España. Loro frente a María Son aves Son aves Son aves Son aves Son aves Con los Con los Con los Con los Son aves Son aves Aquí se encuentra las siete maravillas del mundo, por ejemplo aquí tenemos la primera que sería la Murilla de China, que recorre todo ese camino hasta arriba, hasta la cima, en esta parte baja tenemos lo que es la pirámide de Egipto, son tres, atrás de la pirámide de Egipto, no sé si logran notar, pero se encuentra en construcción todavía el Coliseo Romano, ya próximamente se tendrá terminado, pero por lo menos es lo que todavía encontramos, como está el primer nivel todavía, la base del Coliseo Romano. Por esa parte de allá, donde están esos arbustos, es el lado de allá, es lo que sería el inicio en este caso de lo que es Machu Picchu, por ahí se va a ingresar a Machu Picchu, y así es lo que tenemos. Muy arriba, a la parte final, ya se encuentra el Cristo Redentor, que también iremos por ahí a ver la parte más alta. En este momento entraremos, lo que es la maravilla de Machu Picchu. ¡Gracias! 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 Nos encontramos yendo a lo que es la maravilla de China, que es la que justamente está atrás de nosotros, la de allá, y tenemos que hacer todo el recorrido así que tenemos un gran viaje por hacer un gran viaje 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 Seguimos subiendo en la escalera de la Gran Muralla de China, miren todo lo que hemos recorrido, no va a falta recorrer un poco más, ya que vemos que de aquí hacia arriba y está bien lejos, es todo lo que estamos recorriendo por el momento, y hay que recorrer todavía todo eso, nos corrió todo esto, así que es una aventura fantástica, recorrer todo vamos a correr desde abajo, de allá caminando hasta allá hemos llegado, hasta esas paredes, de allá hemos corrido más. Música 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 También nos encontramos con el lago Tititaca, es una reliquia que han realizado en el parque, se encuentra seco todavía por el momento, y se encuentra el monumento de Makukapa y Mamau, su esposa va en la parte de atrás, ya que en una medida ellos salieron del lago Titicaca para fundar así el Cusco, el Imperio Incaico, así es como encontramos esta religión, falta llenar el lago Titicaca, pero se ve bien simpático, su forma como lo han hecho, ellos lo han querido representar. Música 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 cuídense, no olviden suscribirse y darle like a este video muchas gracias un saludo un saludo